Chicos, hace poco tuve un choque cultural, ¿quieren saber? Sí El choque cultural es que tuve, eh, eh, amigos, eh, de Perú Y, ¿qué pasa? En Argentina, entre los argentinos, pues, se abrazan, saludan, así, de... Puedo decir que, que, que son cariñosos, digamos Dice guapo, guapa, lindo, linda, entre amigos, ok Y, el, el, el F causa Amigo causa, sí, sí, causa 05, sí, sí Entonces, me dijo de que, de que soy guapa Y yo dije, sí, sí, gracias, lo sé Qué lindo, muchas gracias, dije Y, y, y me dijo, ay, me dijiste lindo, qué atrevida Y yo dije, ¿cómo que atrevida? Eso es algo, no sé, normal O sea, que eso, eso es lo que, lo que aprendí en Argentina Así, responder como, no, no, vos también sos lindo, hermoso No sé, algo así, ¿verdad? Te está bromeando Ah, me estaba bromeando Ay, yo pensé que es, eh, choque cultural Es que, ¿saben lo que me dijo? Que, me dijo que en Perú no es tan así, tan cariñoso como Argentina Ay, no, ya me olvidé mucho el contexto Pero, eso me dijo Entonces dije, wow, es choque cultural XD Te está bromeando Ah, ah, vale Ok, bueno, olvídense No, 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 no dije nada Chao Chao En Perú, ser guapo es un mito Y ser comentario けど, en la parte superior Te está bromeando Por eso me quieres cerrar